Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del Alfa Romeo Giulia Coupé como dice el título de esta noticia, con tecnología heredada de la Fórmula 1 bueno, será uno de los modelos que más se espera y todo parece indicar que se convertirá en realidad a fines de este mismo año, 2018 y uno de los puntos fuertes es simplemente su diseño como también un sistema de profusión híbrido que le permitirá superar los 600 caballos potencia y bueno desde hace un tiempo se ha estado informando sobre la posibilidad de que el Alfa Romeo decida ampliar la familia del modelo Giulia con distintos tipos de versiones que complementen al modelo italiano y de esta forma se ha mencionado el Sport Wagon, una variante de 5 puertas y el más especial de todos es un Coupé y bueno, el año pasado, es decir 2017 los periodistas del medio Automotive News se atrevieron a dar un paso más allá al afirmar que el Alfa Romeo Giulia Coupé debutaría en la segunda mitad de este 2018 haciendo sombra a los actuales modelos como el BMW Serie 4 el Audi A5, el Mercedes Coupé, entre otros vehículos y bueno, parece que no iba del todo desencaminado puesto que ahora llegan los del medio Autocar para confirmar la noticia bueno, las informaciones que se manejan no pueden ser más prometedoras y según todos ellos, los periodistas el nuevo Coupé italiano llegará con tecnología heredada directamente de la Fórmula 1 en forma de sistema de recuperación de energía conocido como el ERS y el ERS quiere decir, el acrónimo en inglés Energy Recovery System además, serían dos de los candidatos llamados a acompañar a este sistema de propulsión híbrida por un lado, está el motor de 2 litros turbo de 200 caballos de fuerza utilizado en el Veloce por otro lado, el V6 de 2,9 litros del cuadrifoglio las cifras que se manejan son impresionantes puesto que la variante de 2 litros desarrollará de manera combinada una potencia total de 350 caballos de fuerza y el V6 tendrá nada más y nada menos que 650 caballos de potencia de ser así, se convertiría en el alfa de calle más potente de la historia con tan solo 20 CV menos que el modelo Ferrari 488 por otro lado, se apunta a que el resto de las motorizaciones presentes en el modelo actual van a estar disponibles bueno, su sistema ERS está basado en el Hikers desarrollado por la italiana Maranello Ferrari y el fabricante de repuestos también italiano Magneti Marelli para el modelo LaFerrari el cual según la compañía es más avanzado que el que se utiliza en la Fórmula 1 gracias a él, el Giulia Coupé mejoraría tanto su rendimiento como sus emisiones y consumo recibiendo la energía suficiente para complementar el motor térmico en todos aquellos momentos que lo necesite bueno, las informaciones también apuntan a la posibilidad de un cambio de nombre siendo este el de Sprint o GTB en términos de diseño presentaría alguna que otra modificación en la parte frontal reservando los principales cambios para una saca que contaría con nuevas ópticas, nuevos paneles laterales, parachoques y unas puertas más alargadas que faciliten el acceso a los asientos traseros por último, según el medio Autocar este modelo se llegaría al mercado a finales de este año 2018 y estaría de vuelta o sea, y estaría en venta a mediados del próximo año 2019 y estamos atentos ante futuras informaciones y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao